Tu dedo rosa el abismo entre mis labios en una caricia etérea casi nula estremece mi cuerpo hasta el último de sus fantasmas y se entregan todos, pero todos, sin razón es un momento, un instante ínfimo en el que mi cuerpo no me pertenece no responde a mi nombre, yo ya no soy solo siento todo tan intenso siento el traspaso de los átomos a través de la membrana de cada una de mis células como si en una danza macabra todo se detuviera abruptamente como si de pronto el subtentero en hora pico mirara fijo el vacío, el silencio, lo inmóvil y el suspiro la respiración sigue su curso el corazón vuelve a bombear los pasajeros siguen con sus cosas dudás si fue real fue tan mínimo y tan intenso que no sepan y tan intenso que no sepan y tan intenso y tan intenso Gracias.